Cada generación tiene que tener un espacio, cada generación tiene un rol en relación a la continuidad de la empresa de familia y lo importante es legitimar cada uno de esos espacios. Vamos a hablar sobre empresas de familia claves para la continuidad y esto implica dos grandes aspectos. Uno, cómo las generaciones mayores pueden tomar la confianza necesaria para poder retirarse de la empresa y otro, cómo los jóvenes pueden merecer esa confianza. Y esto tiene un aspecto, en primer lugar, de comunicación, porque obviamente los mayores se han formado de una manera determinada que es totalmente diferente de cómo los jóvenes hoy toman sus responsabilidades. Y no estoy hablando de cosas que sean ni buenas ni malas, sino fundamentalmente diferentes. Entonces ocurre que hoy un joven tiene un manejo de lo que es la noche, porque está en Facebook, porque están las redes sociales, que hace que luego le resulte difícil empezar a la mañana temprano. Y el padre toma como un ejemplo de su compromiso con la empresa el hecho de la puntualidad al comienzo del día. Entonces, esas diferentes formas de tomar la realidad y los diferentes valores en juego, desde el padre que dice quiero que mis hijos se sacrifiquen como me sacrifique yo, a los padres que dicen quiero que mis hijos no corran las mismas situaciones, los mismos riesgos y perjuicios que yo tuve en la vida. Y esto da lugar a un crisol de soluciones posibles. El primer paso es reconocer las subjetividades, darle un lugar a cada uno, legitimar los diferentes puntos de vista, no hay buenos y malos, lo que hay es diferentes enfoques sobre una misma realidad. Y a partir de ahí, consensuar, esta es una palabra clave, el hecho de poder llegar a acuerdos que sean acuerdos contenedores de los diferentes puntos de vista y que permitan organizar una estructura, preparar a las personas y llegar a los acuerdos necesarios para que todo esto sea sustentable. Más que una lucha de clases, es un acuerdo de diferentes formaciones y de diferentes perspectivas. Si no hay un acuerdo, la continuidad es realmente muy difícil. Si los hijos sienten que tienen que hacer todo como lo hicieron las generaciones mayores, esa empresa en primer lugar no va a tener creatividad y va a perder competitividad. Y si los mayores sienten que ellos han sido desplazados por los menores, lo que se instaura en esa empresa es una sensación de sálvese quien pueda o de que uno se come al otro y por lo tanto eso no es sustentable hacia el futuro. Fundamentalmente los mayores tienen un compromiso con la continuidad, con la estabilidad de la empresa y con su preservación en el tiempo. Y los menores seguramente tienen un compromiso con la innovación, con el hecho de adaptarse a las nuevas reglas del mercado e incorporar elementos nuevos para una práctica que tiene una esencia pero que necesariamente tiene que ir adaptándose a lo largo del tiempo. Entonces, esos son los diferentes espacios que ocupa cada una de las generaciones. Primero, reconocer cuáles son los espacios para la toma de decisiones. En la medida de lo posible, fundar una mesa de dirección, o sea, un espacio en el que puedan estar en común y para hablar en la medida de lo posible de temas estratégicos, las distintas generaciones, poner sobre la mesa un temario que tenga que ver con el largo plazo y con la visión y encarar los problemas del día a día sobre la base de esa visión y teniendo en cuenta que la falta de cumplimiento de las pautas del día a día no necesariamente significa falta de compromiso con la empresa. A veces significa un no saber hacer, a veces significa que alguien necesita más tiempo. Entonces, no desesperarse y no sacar conclusiones apresuradas. Frente a esto hay diferentes actitudes. Está el que monopoliza a la empresa, dice la empresa es mía, mía, mía y no la voy a compartir con nadie. El que dice estoy esperando el momento en que la joven generación se haga cargo. Está el que dice que quiere transmitir, pero en realidad no transmite nada. Bueno, esas diferentes actitudes hay que hacerlas conscientes y hay que encontrar un programa que sea viable y sustentable para los protagonistas de esa empresa. En primer lugar, que defina si efectivamente lo que desea es tener una empresa de familia. En segundo lugar, si la decisión es que sí, que trate de pensar cuáles son las maneras convocantes de incorporar a la siguiente generación en la empresa. Si ya hay miembros de la siguiente generación, ver cuáles son las cosas que han funcionado bien y cuáles son las que funcionaron mal hasta ahora para poder replantearlas de una manera positiva. Y a partir de ahí, iniciar un diálogo donde principalmente hay que hablar del largo plazo para desde el largo plazo llegar al día a día. Todo esto, en la medida de lo posible, con una mirada externa. Porque el empresario es muy bueno para crear valor en lo que está haciendo. Pero muchas veces, por definición, no tiene las habilidades y la formación necesaria para ser exitoso en todo este proceso. Por eso es tan importante la consultoría por parte de quienes se dedican a esta temática como una manera de hacerlo absolutamente más viable.